... Hubo un tiempo en el que el noble oficio de enfermera no tenía el respeto social, no tenía la valoración social que hoy en día tiene. A mediados del siglo XIX, ser enfermera era poco más o menos que pertenecer a una clase social muy baja. Eran consideradas ayudantes de escasa monta y en todo caso siempre de imprecisa reputación social. Incluso se llegó a decir que las enfermeras eran borrachinas, que estaban trabajando en los hospitales por escasa soldada y porque no tenían otra cosa mejor que hacer en la vida. Esto, por fortuna, cambió a mediados del siglo XIX, como digo, con la inrupción, con la llegada de una mujer tremenda, intrépida, valiente, una mujer que dio un vuelco a todo para elevar la categoría de enfermera al digno oficio, a la digna valoración que hoy en día tenemos, por fortuna, hacia ellas y hacia ellos, porque de todo hay miles y miles de enfermeras españolas se forman aquí para luego viajar precisamente al Reino Unido, donde encuentran mejor situación laboral, al parecer, donde ganan un poquito más y, bueno, reciben la estima social. Florence Nightingale, desde luego, merece un sitio de relumbrón en la galería de personajes ilustres de la historia. Hoy vamos a contar su epopeya y cómo la enfermería llegó a las cotas que hoy tiene. Vamos a hablar de Florence Nightingale, una mujer que ya su nombre anuncia un poco el lugar exacto de su nacimiento, nació en Italia, efectivamente, en la ciudad de Florencia. Sus padres, William Edward Short y Frances Smith, habían iniciado un viaje de bodas, de estos que se hacían antaño, en el siglo XIX, que duraba no poco tiempo. En este caso, más de dos años estuvieron deambulando por el viejo continente y eso fue acaso por la cómoda situación económica de la que disfrutaban. La verdad es que tanto William como Frances era un matrimonio, la verdad que muy culto, muy preparado, muy cultivado. El propio William se había instruido en las aulas de la Universidad de Cambridge y desde luego eran viajeros románticos y muy preparados para descubrir cuantas cosas quisieran ver. Y viajando por la península itálica nacieron sus dos hijas. En este viaje de bodas nacieron sus dos hijas. Por un lado, Partenope, la llamaron así por haber nacido ella en Nápoles. Partenope es el nombre griego de Nápoles. Y quisieron recordar su estancia en Nápoles, el nacimiento de su hija, poniéndole el nombre griego, Partenope. Y luego vino al mundo Florence. Nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. En aquel tiempo, desde luego que la geografía europea aún se convulsionaba con el recuerdo del temible Napoleón Bonaparte y aquellas guerras de Italia. Pero William y Frances la verdad es que estaban realizando un viaje de absoluto placer tanto que nacieron sus dos hijas y más aún cuando recibieron la noticia del fallecimiento de un pariente suyo llamado Peter Nittingale. Por eso, siguiendo la costumbre de la época, asumieron el apellido del pariente y en consecuencia todos desde entonces fueron la familia Nittingale. Dispuestos a disfrutar de su heredad, viajaron, retornaron al Reino Unido y se asentaron, buscaron acomodo en el condado de Hamshire. Y allí, en una casa magnífica llamada de Ambly, vivieron unos veranos felicísimos. Bueno, repartían el invierno en un lado, el verano en otro. Ya digo que al disponer de gran fortuna pudieron permitirse esos lujos, viajando en la visita de familiares, amigos y, bueno, pues recordando y recorriendo el territorio británico. Y de esa cómoda guisa fueron creciendo las pequeñas Partenope y Florence. Primero, recibieron la instrucción de las adecuadas institutrices, que las instruyeron en las lides de la escritura, la lectura, pero el padre asumió la tutela personal de sus pequeñas y empezó a inculcarle su amor por los estudios, por la lectura de los clásicos y por algunas disciplinas del gusto del progenitor. Tal fue el caso de las matemáticas. La pequeña Florence de inmediato quedó embriagada, quedó enamorada de las disciplinas matemáticas, las ciencias exactas. Eso es lo que ella quería ser, matemática. Cuentan sus biógrafos que en un favorable día de 1837, cuando Florence contaba 17 años de edad, sintió la llamada de Dios. Ella siempre afirmó que Dios la había elegido para ser soltera. Que su entrega, su abnegación hacia los demás vino dada en ese día de 1837. Y a fe, que lo acreditó, desde luego que lo demostró. En 1840, con 20 años cumplidos, y cuando se presuponía que para una señorita de su buena clase solo quedaban las labores domésticas o en todo caso las tareas sociales, pues Florence se destapó anunciando a sus padres que su intención era la de estudiar ciencias exactas, matemáticas. Y desde luego que fueron años de difícil pugna, pues la madre Frances no quería bajo ningún concepto que su pequeña Florence estudiase matemáticas. No era propio de una dama victoriana. Después de todo, Florence consiguió aliarse con su padre y al fin se le otorgó el permiso para estudiar matemáticas. Y además, bueno, de todo esto, los profesores que se eligieron para ella no fueron desde luego mediocres. Uno de ellos, James Joseph Sylvester, uno de los artífices de teorías tan brillantes como la de invariantes. Bueno, pues Florence se convirtió en la aventajada alumna de Sylvester y aprendió de él no solo los secretos de las matemáticas, sino también cualidades suficientes, virtudes suficientes para saber todo lo que había que saber sobre estadística, sobre cuadros, sobre gráficos. Unas cuestiones que le serían sumamente útiles en sus actividades posteriores. Aún no se había recuperado la madre, Frances, del sobresalto, de saber que su hija iba a ser matemática, cuando Florence dijo a sus padres una nueva inquietud. Y en 1845, con 25 años cumplidos, Florence reunió a sus padres para decirles que en realidad no quería ser matemática, que ella soñaba con ser enfermera. Esto fue una convulsión. Esto ya superó a la madre, pues ya os digo que la condición o el oficio de enfermera no estaba bien visto. Suponía pertenecer a un bajísimo estrato social y además la reputación que acompañaba a las enfermeras no era la más lúcida. Desde luego no era la mejor, la más idónea para una dama de alta condición, de alta clase. Pero Florence ya lo había decidido, era terca, rebelde, era muy obstinada y quería ser enfermera. Hasta entonces, Florence Nightingale pues había asistido a algunos parientes, había ayudado en sus actividades sociales, pues ayudar a los más necesitados, a los menesterosos, y había atendido, había atendido como enfermera, pero bueno, no entregada a la vocación o al oficio todavía. Esto acontecería en 1849, ya tenía 24 años y durante un viaje de placer por Egipto descubrió las escasas salas hospitalarias de Alejandría y esas escasas salas también estaban adornadas por una falta de higiene más que aparente. Eso sobrecogió a Florence Nightingale y comprobó que la asepsia brillaba por su ausencia en aquellos hospitales. Y desde ese año, desde 1849, se entregó a la tarea, al afán de aprender cada vez más sobre las prácticas de enfermería. Viajó por diferentes lugares, el mencionado país del Nilo, donde aprendió cosas, en el Hospital Católico de San Vicente Paul. Allí aprendió cuestiones fundamentales para su vida profesional, pero luego viajó, viajó otra vez al viejo continente, a Europa, para descubrir en Alemania, por ejemplo, en Düsseldorf o en otras localidades, o en algunas instituciones, como la institución para diaconisas protestantes, cómo se realizaban curas, cómo se atendía a los enfermos, cómo se debía atender. Y ya entonces pensó que la atención psicológica sería fundamental para la mejora del paciente. Tras su estancia, la institución para diaconisas protestantes viajó a París, y allí, en la ciudad Lourdes, buscó de nuevo el refugio en un centro católico, el Hospital de Saint-Germain, regentado por las Hermanas de la Caridad, y siguió aprendiendo. Finalmente, en 1853, regresó a su país natal, regresó a Inglaterra, para asumir el cargo de superintendente sin remuneración, sin sueldo, en un centro médico que atendía únicamente a damas. Y así permaneció un año como superintendente sin paga, hasta que en marzo de 1854 estalló con total virulencia la famosísima Guerra de Crimea. Un conflicto que enfrentó a fuerzas aliadas turcas, francesas e inglesas contra el Imperio Ruso. En torno a Sebastopol se iban a liberar cruentas batallas. Una expedición bélica, británica, partió para la zona con más de 30.000 soldados, 30.000 efectivos, dispuestos para el combate. En aquella guerra de Crimea elevaría a su canto de cisne la recordada Brigada de la Caballería Ligera, la carga de la Brigada Ligera. Y si bien las victorias fueron propicias, los éxitos fueron del lado aliado casi de inmediato, la Batalla de Alma, por ejemplo, pues también llegó cierta alarma desde el frente y esa alarma quedó reflejada en las páginas de periódicos londineses como el Times. Flores Nitingale, una mujer culta y muy intuitiva, de inmediato constató que la situación hospitalaria en el frente era más que lamentable. Y en ese tiempo el secretario de guerra británico Sidney Herbert mandó una carta a su muy querida amiga Flores Nitingale para animarla a que viajase a la zona, que ayudase con sus conocimientos de enfermería a los soldados enfermos y moribundos del frente. Flores se puso manos a la obra y de inmediato convocó a cuantas mujeres quisieran acompañarla en aquel reto fundamental. 38 mujeres se alistaron voluntarias. Aquel peculiar grupo viajó hasta Turquía. La llegada de Flores Nitingale y sus chicas fue desde luego lo más llamativo del momento. Llegaron el 4 de noviembre de 1854. Buscaron acomodo en la zona de Escutari. Escutari era como una especie de arrabal en la ciudad actual de Estambul en Turquía y allí pues se iban acomodando los heridos del frente y no eran pocos los que llegaban pero a manadas arraudales Flores Nitingale quedó pues consternada con la situación que estaba viendo. Las alas faltas de asepsia veían como decenas de jóvenes soldados británicos morían cada día. Y es aquí donde Flores se destapa como brillante matemática porque el descontrol era absoluto y ella decide empezar a apuntar empezar a anotar las circunstancias que envuelven a cada soldado a cada herido. Anima a sus enfermeras a que hagan lo mismo y empiezan a recopilar datos. Es la primera vez que se organizan datos cuadros estadísticas gráficos todo esto sorprende a los galenos británicos a los galenos militares británicos y estupefactos pues bueno poco más o menos que tienen que asumir que un huracán que una revolución ha llegado a esos precarios hospitales del frente. Nitingale por si fuera poco pues logra colocar fuentes de agua potable en los hospitales también de su propio dinero sale a los mercadillos y compra fruta y verdura frescas con esa fruta y verdura la situación de los soldados comienza a mejorar. pero esas estadísticas son esclarecedoras hay un dato un dato que llama mucho la atención y es la estadística que se hizo tan solo en un mes en enero de 1855 en dicho mes murieron más de 3.000 soldados en los hospitales y las estadísticas elaboradas por Nitingale y sus enfermeras no pudieron ser más claras de los más de 3.000 soldados apenas 60 o 70 habían muerto por las heridas en combate el resto había fallecido por enfermedades por plagas por epidemias el cólera y otras enfermedades tremendas habían sido las causantes de las muertes de la mayoría de las muertes si tenemos en cuenta que la expedición británica constaba de 32.000 soldados perder 3.000 en un mes significa perder el 10% de la tropa en tan solo 30 días el desastre para el ejército británico y para sus aliados turcos y franceses hubiese sido más que evidente ¿verdad? pues bien crear situaciones asépticas en los hospitales llevar agua potable agua que se pudiese beber y sobre todo dar buena alimentación buenos cuidados y atención la atención psicológica que una enfermera llegue coja la mano de un soldado herido y le transmita ánimo que le cuente que pronto volverá a casa eso empezó a mejorar de hecho ya en febrero de 1855 la mortandad había descendido en un 60% según los especialistas más consumados la actuación de Flores Nightingale y de sus 38 chicas consiguió salvar más de 5.000 vidas de jóvenes soldados ingleses todas estas noticias llegaron a Inglaterra y de inmediato se consideró que aquellas valientes enfermeras eran auténticas heroínas del conflicto finalizó la guerra acabó la tragedia y Flores Nightingale consiguió el mayor éxito de su vida orgullosas aquellas enfermeras las primigenias las pioneras de la enfermería moderna con sus cuadros sus estadísticas sus gráficos su agua potable sus frutas y verduras bueno pues con todo eso llegaron a Inglaterra para recibir no pocos reconocimientos sociales fueron aclamadas había nacido la enfermería moderna un único y tremendo detalle y es que Flores Nightingale contrajo una terrible enfermedad en Crimea una enfermedad que la postraría de por vida en la cama y que al final la dejaría ciega casi el resto de su vida pero aún así en 1860 tuvo fuerzas para mediante suscripción pública esto es que fue pagada esa suscripción por el pueblo británico pues gracias a esos fondos que se recaudaron más de 50.000 libras esterlinas se pudo crear una institución la institución Nightingale para formar enfermeras profesionales y fueron 10 las primeras que se inscribieron Nightingale era muy estricta decía que las enfermeras debían ante todo dar muy buena imagen que eran lo más representativo de un hospital que debían transmitir confianza y desde luego la gente debía pues creer en lo que hacían en la tarea que hacían es curioso pero Flores Nightingale nunca apoyó que la mujer se formase como médico que se licenciase en medicina si en cambio apostó porque la eficacia la encontrarían las mujeres sin duda alguna en la enfermería como las mejores ayudantes de los galenos bueno esto hoy en día por supuesto es más que discutible pero entonces ya de por sí haber conseguido que las enfermeras fueran profesionales que estuvieran consideradas que fueran valoradas fue un mérito fue un avance más que colosal Flores Nightingale publicó a lo largo de su vida más de 200 libros reportajes artículos y algunos de ellos fundamentales notas sobre enfermería notas sobre hospitales libros que se convirtieron en manuales auténticos manuales para estas enfermeras instrucciones para estas enfermeras muy eficientes y desde luego dignas representantes de un gremio absolutamente elogiable pues con esos escritos su fama trascendió por ejemplo durante la guerra de secesión norteamericana pues los yankees Abraham Lincoln eligió a Flores Nightingale como consultora en cuestiones de higiene en cuestiones de medicina en cuestiones sanitarias para que asesorase a los médicos norteamericanos de la unión en las actuaciones futuras durante los combates Flores Nightingale fue por eso muy valorada y además en 1874 ingresó en la sociedad estadística norteamericana también se le valoró esa faceta matemática en cuanto a galardones recibidos en su patria pues cabe destacar por supuesto esa cruz roja real entregada por la reina victoria en 1883 y bueno pues claro el máximo la máxima distinción llegó en 1907 justo el año en el que Ruyard Kipling el gran poeta del imperio británico recibía el premio nobel de literatura pues ese año se habló mucho de Flores Nightingale porque se convirtió en la primera mujer en recibir la orden al mérito entregada de manos del rey Eduardo VII falleció en agosto de 1910 con 90 años de edad cumplidos y desde luego con la satisfacción del deber el deber consumado y ver como en la primera mujer que se convirtió en la primera mujer